Hola, hoy me conecto desde las cumbres del Pirineo, todavía ha nevado mucho, ha nevado mucho y hay mucha nieve y estamos haciendo una excursión. Esa cosa que sube ahí es mi hijo que cuando le he dicho que si me acompañaba a ver nubes ha dicho que sí, pero no se podía imaginar esto. Bueno, ahora estamos metidos entre nubosidad de tipo bajo, hay viento del norte y estos son estratocúmulos que por ahora llegan desde el Cantábrico, se meten por el Valle del Aspe. Y ahí podemos ver a Nayet, ahí estaría Stun, y ya os digo que por ahora es nubosidad de tipo bajo, es muy probable que a lo largo del día se vaya desarrollando y que esto acabe en tormentas. La verdad es que el paisaje es magnífico cuando se ve, ahora como hay mucha nubosidad no se ve nada, pero en fin, muy bonito, muy primaveral y mucha nieve. A ver si en cumbre se ve algo más y me conecto.